Asalto a un camión blindado en Lomas del Mirador. El camión había parado en la puerta de un banco de la sucursal Superville. Cuatro hombres armados abordaron a tres empleados cuando llevaban las bolsas con el dinero. Se calcula que se llevaron más de un millón de pesos. Y está nuestro compañero José Fulugoño en el lugar. Mirá, allí hay también otros camiones blindados. José, contanos. Hola Lorena, buenos días. Sí, tres sacas con dinero y las tres armas además de los custodios de este camión blindado que había estacionado al frente de esta sucursal que vos mencionás en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, en la avenida Mosconi al 1900. Son nueve de la mañana aproximadamente. Tres personas que venían caminando los redujeron a los custodios de este camión blindado. En fracción de segundos le robaron las tres sacas con dinero que estaban por ingresar a la sucursal bancaria. Las armas reglamentarias que llevaban y escaparon a la carrera. A la carrera se fueron del lugar. Llevaban armas largas, aparentemente escopetas tipo fal. En lo que llevan todavía está trabajando la policía aquí en el lugar, tratando de hacer peritajes, buscando cámaras de seguridad. No dispararon ni un tiro, Lorena. Mirá, ahí hay que estar reunida. ¿Habrán visto algo? Ahí en la farmacia. No sé si hay cámaras de seguridad también que se pueden ver. Sabemos que estás detrás de la cinta del perímetro, ¿no? Que está marcado. Pero se ve que hay mucha gente, porque hay muchos comercios en el lugar. Sí, sí, muchísimos comercios. En este momento, lo que veis más que nada son efectivos policiales, tanto de uniforme como de brigada, de la DBI. Claro. Recordemos que está intervino la comisaría Don Bosco, la UFI 5 de aquí de La Matanza. Esto fue, Lorena, aproximadamente 9 de la mañana. El camión llegaba para dejar esas tres bolsas con dinero, un millón de pesos aproximadamente. Dentro de esas tres bolsas, esas tres sacas que iban a dejar adentro de esta sucursal bancaria. No sabemos si era para el banco o para reponer en el cajero automático. Fueron reducidos por estos cuatro hombres que tenían armas largas. ¿Y es verdad que se fueron caminando? Las tres bolsas con dinero. Se fueron a la carrera, sí. Se fueron corriendo. ¿Vos sabés que tenemos...? Corriendo. Ahí llegó el pobre hombre con su bicicleta. ¿Vos sabés que tenemos, José, en 20 días, 30 días, está el robo al BID de La Plata? Sí. Después, el asalto comando que entraron a robar La Plata de las cajas con armas largas. Sí. Ahora, este. La cuestión es, ¿cómo es que se escapan así a pie? ¿Quiere decir que pueden tener gente que los camufla después? ¿Se cambian de ropa ahí cerca? ¿Se cambian de ropa ahí cerca? En principio, Guillermo, la policía está buscando cámaras de seguridad para tratar de determinar si abordaron algún vehículo a pocos metros. Acá lo cruza una avenida. Mosconi es una avenida importante de aquí de la zona de Lomas del Mirador, Ramos Mejía. También cruza la avenida Villegas, que es otra avenida importante. Están buscando cámaras de seguridad, no solamente las del banco, lógicamente, sino también de algunos otros comercios para tratar de determinar de qué manera escaparon estos cuatro hombres que iban con armas largas. Y con eso redujeron a los custodios de este camión, que estaba en principio ese único camión.